Hola, ¿listos? ¿Cóntalo? Eso, siéntate aquí. Siéntate aquí, ¿listo? 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 A ver... Papás, por favor. Apóyanos, ¿listos? ¿Listo? Eso. ¿Tú vas a jugar? ¿Vas a jugar o no? Otra silla, otra silla, por ahí. Otra silla, a ver. ¿Dónde está mi...? El que me estaba llevando con las sillas. Aunque se quiera, se quiera. ¡Y a ver, se cagaron! ¡Hasta tu... ¡Hombre, mamá! Ahí viene otra silla, ratito. A ver. ¿Ya no? ¡Oh! No, 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 no se quiera. Ahora sí, a ver. ¿Ságanle aquí con chiste de juego o no? No, ya está. ¿Ya la conocen? ¿Sí? Ok, vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos y vamos a caminar. Y a bailar alrededor de las sillas, ok. Y el que se quede sin silla, pierde. ¿Eh? No, 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 por favor. Especial a las niñas. No, y cuando pare la música. Cuando pare la música. Ey, niñe, se me voltea por allá porque no quiero que esté acá. Dándole el pobrecismo. Acá que el niño, que no lo sé. Ya está, finado, papá. ¿Ahora qué? ¿Listo? ¿Listo? ¡Vámonos! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, no, 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 no! ¡Apóyanos su niños, por favor! Apoyan a sus niños Apoyan a sus niños No tienen niños o qué ¡Ey! 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 ¡Y la cama! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Van adelante! ¡Van atrás! ¡Ah! ¡Ey! ¡Tito se queda! ¡Ay Tito! Conce, conce, conce que no mire ¿Qué pasó? ¡No hombre! ¡No hombre! ¡Vamos a ver que Tito se ve! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ese fue un cable! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí todos vengan a participar! A ver que se va a alcanzar un poquitito para hacer porque los dos se me confunden ¡Ahora sí! ¡Vámonos! 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 ¡Apládenme a los niños, hermano! ¡Apládenme a los niños! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fámonos! ¡Vámonos! 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 y 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